segunda plaza el conjunto de juventus en esta categoría 20 vemos la repetición el disparo que sacaba axel castillo donde intentaba y vemos la anotación el primer gol el disparo del jugador donald peralta el primero para el conjunto de ocotal el primero y el único del partido que estuvo el conjunto de los guerreros de la segovia vemos la repetición ahí nuevamente la defensa que no logra despejar el balón y marca el primero marcaba el primero en ese momento el conjunto de ocotal y después el centro intentaba juventus gramos el despeje balón se perdía iba a ser tiro de esquina y venía el golazo yo andan sequeira de piernas zurda clavaba difícil para el arquero el conjunto de ocotal ponía el empate acá en el estadio nacional le pegaba bien joander sequeira que termina metiéndose el balón en las redes 1 a 1 en ese momento para el conjunto roja azul que ponía el empate y venía y miramos la repetición a intentaba felipe gutiérrez pero bien la marca por parte de la defensa y después iba a quedarle este rebote marcaba el segundo para el equipo de juventus felipe gutiérrez le quedaba en el área y no desaprovechaba la oportunidad y el bailecito 2 a 1 grabe en ese momento juventus nos íbamos al segundo tiempo teníamos la oportunidad de kevin donde buscaba a yo andan sequeira que vi miranda con la meditación ahí estaba la defensa atenta del conjunto de ocotal vemos en pantalla el jugador jesmin lópez y el disparo de jason valverde chamboa que marca de piernas zurda el 3 a 1 para sentenciar este partido el jugador que ingresó en el segundo la segunda parte el número 50 marca el tercero para el equipo de juventus vemos también ahí el penal que marca el cubas y bueno la definición pésima del jugador john mayrena que termina perdiendo ese el penal y así la victoria de juventus entonces que mantiene la segunda plaza en la categoría 20 de este torneo con esa victoria 3-1 los números finales del encuentro disparos totales 6 contra 5 a gol 5 contra 2 faltas 17 contra 11 tiros de esquina 7 contra 2 fuera del lugar 4 contra 2 tarjeta de maría 2 contra 1 no hubo tarjeta roja la información estadística cortesía de dorado ed.com apuestas deportivas